Así quedó su mototaxi, su única herramienta que le fue arrebatada hace dos semanas. Delincuentes desmantelaron la unidad para vender las autopartes a compradores de la zona, pero la policía de la comisaría de El Milagro venía siguiendo todos los movimientos y finalmente logró ubicar el vehículo en una cochera del centro poblado. En la moto, porque aparecieron también los asientos en la otra moto, y ahí la he conocido en mis asientos y ahí han salido más, que han tenido las cosas robadas. Otras dos mototaxis fueron decomisadas y llevadas a la dependencia policial, pues llevaban autopartes que le fueron sustraídas a la unidad de Alfonso Ramírez García, de 24 años de edad, quien había adquirido la moto hace solo unos meses. Damos gracias al mayor Galarza, que él ha estado en todo momento para apoyarnos. Hemos recuperado y queremos también recuperar nuestros restos, nuestro motor, nuestros aros. Durante la intervención se detuvo a dos menores de edad, quienes iban a bordo de una de las motos ensambladas con autopartes robadas. La declaración de los intervenidos será importante para dar con el paradero de los autores del robo, que bien podrían ser ellos mismos. Gracias. Gracias.